Desde que tuvimos la crisis sanitaria con la pandemia y se instauró este congreso, lo hemos dicho permanentemente, creo que usted, amigo, amigo oyente, amigo, amigo televidente, razona como nosotros. Es impensable que en una situación como la que estamos padeciendo, la situación económica, la necesidad de que se avance con determinados proyectos de ley, más allá de todos estos escándalos de las comisiones investigadoras, parlamentarios puedan viajar. Y el presidente José William Zapata no parece comprender que el fondo del asunto no es que sí, esto de alguna manera genera gastos al Congreso de la República Peruana. No se trata de eso, presidente William Zapata. Por amor de Dios, hay que entender bien la circunstancia. Acabo de mencionar hace un momento la importancia que tiene, en todo caso, restablecer buenas relaciones con Marruecos. Yo estoy absolutamente identificado con esa causa desde que el bárbaro del delincuente Castillo Terrones intentó reconocer a una inexistente, repito, República Árabe Saharaui, que además molesta, ni siquiera España ya la protege, ni el mundo árabe siquiera, no tiene más que una relación con un solo país que es Argelia, que queda al norte del África, que pretende, obviamente, los mismos recursos en el desierto del Sahara que Marruecos. Esos son intereses que hay de otra naturaleza. Pero nosotros no tenemos nada que ver con Marruecos, tenemos excelentes relaciones, repito. Y está bien, hay una monarquía constitucional en Marruecos, y por lo tanto el Parlamento tiene mucho peso. ¿Por qué no se busca otra oportunidad? ¿Por qué no se busca el receso parlamentario? Para que la liga peruano-marroquí parlamentaria pueda realizar este viaje y hacer operativo, en todo caso, la recuperación de la identidad con Marruecos. Yo reitero, la oportunidad es lo que traiciona la posibilidad de que los ciudadanos respalden este tipo de viajes. Igual pasó con un viaje a la India, donde estuvo Alejandro Cabero, Sigri Bazán, Rosángela Barbarán, que también ha viajado en esta oportunidad. Todos felices, ahí sí son hermanitos, ahí se entienden. Eso es inexcusable, no podemos nosotros callarnos. De verdad que, con todo aprecio que podamos tener, incluso por la calidad de algunas personas, como la propia Rosángela, el propio Alejandro Cabero, yo no llego a entender, por mis 45 años de periodista y hacer periodismo político, este tipo de actitudes. No la puedo suscribir, no hay forma. Y, presidente José Julián Zapata, no se trata de que el Congreso de la República tenga que generar los gastos, se trata de la imagen de privilegio que estos viajes le generan como una aureola a los propios parlamentarios. Tense cuenta, por amor de Dios, no estén de espaldas al país. Tienen que ser mucho más racionales en eso.